Reconocer es mucho más que celebrar el esfuerzo, es renovar la motivación y fortalecer el sentido de equipo. Reconocer es evolucionar. Por eso hoy nos juntamos a premiar los proyectos más destacados de esta primera mitad del año, agradecer el compromiso y disfrutar los resultados que alcanzamos cuando crecemos en equipo. Me parece súper valioso e importante este tipo de reconocimientos, ya que generan un ambiente positivo, un lindo clima de trabajo. Lo que más disfruto de trabajar en este equipo es que puedo compartir con mis compañeros, podemos trabajar juntos, siempre tirando para adelante y con un objetivo en común. Considero que es muy importante que nos reconozcamos, ya que esto permite motivar, se motiva uno y se motiva el resto del equipo. Está buenísimo que otro que no te conozca dentro de la compañía, te conozca por lo que vos haces. Después de haber recibido este reconocimiento me siento súper contenta y agradecida. El regalo recibido hoy lo voy a compartir con mi pareja.